¿Tenés imágenes del salón? Sí, pudo intervenir en una cámara de seguridad. Perfecto. Axel, reportate. Estamos casi seguros de que va a atacar hoy, ¿eh? Ok, van a mezclarse entre los bailarines. Si el asesino sospecha que estamos detrás de él, va a escaparse antes de que lo atrapemos. Quedá tranquilo, va a estar todo bien. Si te pones atrás mío, tengo piel de elefante. Claro, y si disparas de atrás tuyo... Te pones atrás mío, tengo piel de elefante. No, lo que te estoy diciendo es que si disparas de atrás tuyo... Te pones atrás mío, tengo piel de elefante. Yo no entiendo tu teoría. Vamos, chicos, seguimos con el ensayo, por favor. Seguimos con la misma rutina. Sí, desde el mismo lugar. Así que vamos todos a la formación. Tienes un besito con la coreo. ¿Ustedes dos qué hacen ahí? ¿Qué esperan? Si no van a bailar, por favor, se retiren del salón. ¡Ay, pará, mala! Estoy con mi novio Ragger. Nada más. Dame un besito, mami. No. Dale besito, mami. No, ¿por qué? Fue me confundo y me pasan con esa rata sin la camisa. ¡Es pará con la coreo! La segunda está atrás, ¿sí? Permiso. ¡Ay, bien! ¡Yes, yes, yes! ¡Ay, no sabes cómo está bailando! Pasó de nivel espectacular. ¡Ay, me asustaste! No grites así. ¡Ay, es que no sabes lo que son las piernas como bailo, me muero! Estamos en una misión. No estamos viendo un concurso de baile por televisión. ¡Ay, es que son mis sueños! Te juro, muero por estar. El sueño tiene que ser la hija de Stuart y no la pierdas de vista, vos y todos los que están en la misión. ¡Hola! Sí, señora Stuart. Muy bien, todo marcha muy bien. Su hija está vigilada y estamos muy cerca, tenemos pistas para el posible asesino. Tengo a mis mejores agentes trabajando en este caso, quédese tranquilo. ¡Ah, sí, no sabes cómo lo que sea! ¡Ah, sí, no sabes cómo lo que sea! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!